Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la furia y el viento, mi única patria, la mar. Vivo en un velero, suspendido en una nube de humo, arriba en alegría, sabo en puerto, y no cambio el rumbo. Soy emigrante en aguas internacionales, vivo conmigo solo un par de mudas, me arropa la luna. Libre, pintor de acuarela tú percibes, la esencia de la vida al navegar, de infinitos colores en la mar. Vivo al límite, no me limito a vivir. Vivo en un velero, yo decido dónde soltar amarras, anclados los que no ven el viento, acariciarles la cara. Supervivencia, muerde los labios con frecuencia, soy amante de abrazos nuevos, con la felicidad en juego. Libre, pintor de acuarela tú percibes, la esencia de la vida al navegar, de infinitos colores en la mar. Libre, pintor de acuarela tú percibes, la esencia de la vida al navegar, de infinitos colores en la mar. Vivo en un velero, vivo en un velero, vivo en un velero, vivo en un velero, agua. Gracias.